Le doy las gracias a los directivos, al señor presidente Don Eduardo Correa, al derecho, al derecho, al demás directivos, por la confianza que han tenido otra vez conmigo y estaré presente acá, acá Barichada tuve presente también en las otras competencias que van a hacer a nivel departamental, estaré acompañándolos gracias a la confianza que ellos me dieron y en verdad los muchachos se portaron a la altura, cogimos buenos puestos y les agradezco a todos los directivos por la confianza que me han tenido conmigo, gracias. Bueno, pues gracias a ellos desde el día de ayer en lo que fue la contrarreloj buena de Barichada logré posicionarme en el primer puesto en la categoría juvenil damas hoy pude ratificar ese puesto descontando segundos valiosos a lo que fueron mis dos contrincantes. Yo participo desde la categoría infantil, segundo año, he sido selección Santander, medallista nacional de pista, campeona nacional de pista, actualmente selección Santander voy a representar con la ayuda de ellos en los campeonatos nacionales de pista élite que se van a realizar en la ciudad de Bogotá que inician el 26 de agosto. Los logros han venido desde el año 2012 donde en la ciudad de Pereira logré obtener una medalla de plata y una medalla de bronce en la prueba de scratch y la velocidad por equipos. En el año 2013 obtuve la medalla de oro en la velocidad por equipos con mi compañera Marta Bayona y este año en los campeonatos nacionales de Barranquilla obtuve dos medallas de bronce en la persecución por equipos y en la prueba por puntos. También obtuve tres cuartos puestos en lo que fue la ruta, en la prueba del scratch y en la velocidad por equipos, lo cual me posiciona como una de las deportistas más completas de Santander y uno de los mejores prospectos. Pues la carrera se dividió en dos etapas, la primera fue gincanas, en esa me fue un poco regular la segunda fue una etapa de dos vueltas y media, de una vuelta y media y en esa quedé segundas a 19 segundos de la primera en la general quedé séptimas, pues hasta ahora voy en el ranking departamental, voy de primeras quedé en segundo lugar, pues estuvo muy dura la competencia pero logré el segundo puesto pues ha sido muy buena, ha sido muy organizado y no han habido muchas caídas que estuve de terceras como a minuto y medio de la segunda y en la etapa de hoy quedé de terceras y pude terminar la etapa yo comencé el ciclismo desde el año pasado y he ido mejorando mucho hasta llegar a departamentales y nacional pues en esa competencia me fue muy bien, quedé primeras entre las mujeres fue una competencia muy dura, bueno desde el año pasado empecé a competir yo soy también patinadora me fue bien, me gustó la clásica porque había, porque es acá en Barichara entonces como estábamos bien me fue muy bien, porque no me caí, llegué de quinta quedé de sexto puesto, pero me fue un poquito bien porque es que yo me caí, casi me desmayo y ya y ayer quedé de puesto 17 y hoy de la general ya de 18 ayer me fue más bien mal porque no tenía la bicicleta que necesitaba pero para ser la primera vez, ahí vamos, hoy se me dañó la cicla que tenía se me varó pero pude continuar con la de otra compañera pues darle gracias a los patrocinadores, a Milton, a la administración y a todos los que nos están colaborando de una u otra manera, a Brisa Telliana también para pedirle a las personas la colaboración al deporte porque hay pocas personas que nos colaboran para que aquí en Barichara apoyen a niños que vayan a pedir patrocinio para las carreras para que apoye Me fue bien, en vez de que me dañaba la cicla, ocupé el octavo lugar y ayer quedé en séptimo lugar en Gincana Primera vez que participo en algo como esto y estuvo muy chévere que vuelvan a hacer esto y pues es emocionante y gracias a todos los que lo hicieron y que gracias a los patrocinadores por esta carrera de ciclismo que participamos Ayer en Gincana se ocupé el tercer puesto y hoy domingo en la general ocupé el primero El subdirector de esta competencia resalta la buena participación de los diferentes clubes del departamento Hacemos un balance satisfactorio junto con el alcalde de este evento tan bonito que se realizó acá en el municipio de Barichara Contamos con la participación de alrededor de 145 o 150 ciclistas Contamos con escuelas provenientes de municipios como Sabana de Torres, Barranca Bermeja, Puerto Berrío de Bucaramanga con 7 escuelas de Piedecuesta con la escuela de Real San Carlos de la ciudad de San Gil, Ciclo San Gil con más de 30 pedalistas también de la ciudad de Charalá, de Suaita y acá de Barichara Gracias a Dios la carrera se presentó sin ningún inconveniente no hubo ningún accidente fue una carrera rápida no fue muy bien en la organización, tanto ayer en la contrarreloj en las gincanas como hoy en el circuito de Abacán en la vía, sobre la vía todo muy bien, gracias a Dios los únicos beneficiados fueron los niños el gran esfuerzo de la alcaldía municipal se le pudo dar prevención a todas las categorías hasta el quinto lugar la electrificadora de Santander, un agradecimiento muy especial la vinculación en la premiación, nos dieron camisetas, cachuchas y la parte de logística, el acompañamiento con la señalización con el Dumis en la llegada, que es un elemento que le da mucho realce a la competencia a la Policía Nacional, al Comandante Tafur de la Policía Nacional la Policía de Carreteras en Bucaramanga al Teniente Comandante de la Estación de Policía de Barichara también al Comandante de Bomberos a Marco Sangarita y a todos sus bomberos voluntarios muchas gracias por ese acompañamiento ese apoyo que nos dieron en esta competencia el señor alcalde que apoyó decididamente este evento hizo un balance del mismo bueno, con gran satisfacción la administración municipal agradece el evento organizado por la Escuelita de Ciclismo de Barichara hoy vemos la motivación absoluta de los niños de cada uno de los clubes y escuelas que participaron del departamento pero sobre todo quiero agradecerle a los niños del municipio de Barichara más de 16 niños que han querido participar de esta tercera clásica de ciclismo en nuestro querido municipio al comité organizador, en cabeza de Juan Carlos Monsalve y su equipo de trabajo quiero felicitarles por esta organización y desde ya, como se lo manifesté el año inmediatamente anterior cuentan con el apoyo irrestricto de la administración municipal para la organización del próximo evento el deporte para Iván López y para la administración municipal es fundamental y prioridad pero sobre todo en los niños y hoy vemos la motivación de cada uno de los niños más de 150 que hicieron partícipes de este importantísimo evento la motivación que han tenido el compromiso pero sobre todo la disciplina por ellos lo hacemos por el deporte de nuestro municipio lo queremos seguir realizando y a cada uno de los patrocinadores personas y empresarios de nuestro municipio de Barichara y desde luego la administración municipal seguirá fortaleciendo y potenciando esta clásica de ciclismo organizada por Baricharas para Baricharas y para el departamento de Santander y hoy les digo con la responsabilidad y el compromiso de que para el próximo año vamos con más inversión con más entusiasmo y con más apoyo a poderle financiar esta cuarta que será la del año entrante clásica organizada por Baricharas para el departamento de Santander a la electrificadora de Santander EPM mis agradecimientos por su vinculación al doctor Carlos Alberto Gómez Gómez quien siempre nos ha ayudado en lo deportivo y en lo cultural mi sincero agradecimiento y ahí estamos haciendo equipo para brindar el desarrollo deportivo y cultural a los niños y al pueblo de Baricharas que tanto lo requiere ante algunas voces inconformes por el cierre de las vías para realizar estas competencias el vicepresidente del club de ciclismo y el señor alcalde pidieron comprensión y apoyo de la comunidad quiero decirles de una forma muy responsable que pido respeto hacia la juventud de Baricharas y que solo exigimos por el contrario el apoyo hagamos equipo para apoyar estas semillas de deportistas para poder sacar adelante el pueblo de Baricharas que tanto lo requiere de una manera respetuosa les pido y pido el acompañamiento de la escuela de ciclismo de Baricharas para que nos apoyen en las iniciativas de sacar adelante y forjar el desarrollo deportivo de estos niños y a las dos o tres personas inconformes los invito es a fortalecer a nuestros hijos y a nuestros deportistas que serán quienes van a direccionar los destinos deportivos y sociales de Baricharas a ver la administración municipal con gran responsabilidad y compromiso quiero informarle al pueblo de Baricharas que nosotros hacemos esfuerzos financieros para poder ver la alegría de estos niños como cada uno de ustedes lo apreciaron y la administración municipal igualmente en cabeza de quien les habla rechaza tajantemente las manifestaciones de dos o tres personas que inconformes por cerrar la vía durante dos y tres horas a ellos quiero decirles de una forma muy responsable que pido respeto hacia la juventud de Barichara y que solo exigimos por el contrario el apoyo hagamos equipo para apoyar estas semillas de deportistas para poder sacar adelante el pueblo de Barichara que tanto lo requiere solo se lo manifestaba hoy al comité organizador se organiza una clase que en el año el cierre de la vía son dos horas en el año y vienen personas inconformes tratando de obstaculizar el buen ejercicio de la competencia deportiva a ellos les digo con todo respeto que están en el lugar equivocado y hoy la administración municipal los invita es a trabajar y apoyar a nuestros hijos que son los hijos de Barichara más de 17 deportistas de Barichara queriendo salir adelante así como lo hizo en su momento Hernán Buenadora dejando en alto el nombre de Barichara en Italia en Francia y en todo el país hoy les invito es a fortalecer este semillero de niños y de ciclistas y dejemos al lado el egoísmo deportivo que es el que en este momento nosotros como administración municipal por el contrario queremos es posicionar sacar adelante y demostrarles que Barichara tiene deporte y semillero deportivo en todas las disciplinas para la historia de Barichara del departamento y del país por eso de una manera respetuosa les pido y pido el acompañamiento de la escuela de ciclismo de Barichara para que nos apoyen en las iniciativas de sacar adelante y forjar el desarrollo deportivo de estos niños y a las dos o tres personas inconformes los invito es a fortalecer a nuestros hijos y a nuestros deportistas que serán quienes van a direccionar los destinos deportivos y sociales de Barichara en lo que resta de este pueblito y en la proyección que todos queremos para Barichara Santander pero a ellos les quiero pedir que miremos esto desde el punto de vista de nuestros niños nosotros tenemos que velar por darle espacios de recreación de recreación sana a los niños en nuestro municipio yo espero que ellos nos entiendan y que nos sigan apoyando en esta clase de eventos en el municipio es una sola vez al año que se puede realizar una clásica de un festival departamental aquí en el municipio entonces que por favor nos apoyen atentos a sus comentarios y sugerencias me despido por el día de hoy recuerde este programa lo puede ver nuevamente en repetición el miércoles a las 7 y 15 de la noche y los sábados a las 7 pm aquí en Telenueve Televisión Comunitaria con Identidad Televisión Comunitaria